Las compasas pasan ya, por la calleja por la balliná Bailan en la cruz, carnavalando con gran emoción Fiesta de corazón, en la tarde nos convertirá el sol ¡Eso es eso! Y con sus sientas ganan a la reina y cana de gol Y en su carro van los brazos, los brazos verán a la cruz a oriental Todo el tambor robo cremese con la bella reina de este carnaval ¡Acaña en nuestro parqueo y nuestro mundo en verdad! Porque todos los gocesos durante tres días vamos a bailar Con juventud carnavalera, junto a nuestra vida vamos a bailar Las zapas azules, los brazos verán a la reina de este carnaval ¡Vamos a bailar! ¿Cómo está? Estamos, ¿está bien? Santa Cruz, se viste mi que estaba llegando el carnaval Todos los ojos, el hermano y el vice, el monjevado a coronar Acabar la risa de cada bala, la alegría de la ciudad La noche está de nuevo en sueño, banda trabe y avistar Ya nos pasa pa' examinar, con la calleja por la balliná ¡Vamos a bailar!